Noticieros, Rancherita del Aire. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? 3.400 micromedidores que se adquirieron, que se va a estar trabajando a lo largo de 60 días con esta instalación. Y bueno, va enfocado en los medidores, en algunos sectores de la ciudad, donde ya los medidores están muy dañados, donde ya están muy deteriorados. Comentarle que estos medidores vienen con todas las especificaciones que marcan las normas nacionales e internacionales. Son medidores que van, meteorológicamente son modernas y de punta en su sistema de lectura, transmisión, calibración, sistema antifraude, flujo inverso, entre algunas otras. La verdad es que son medidores muy buenos, los podemos ver aquí en la parte de atrás de nosotros, que contamos con cada uno de ellos. Y vamos a estar trabajando en algunos sectores de la ciudad, les voy a comentar algunos de ellos, con los que vamos a empezar, pero va a ser en general en todos los sectores de Piedras Negras. Algunos son los 24 de agosto, Ejío, Piedras Negras, El Cenizo, Fraccionamiento Bellavista, Las Lomas, Lomas de Santiago, Los Laureles, Nueva República, Gobernadores, Las Misiones, Los Arcos, entre otros más. Son 3.400 medidores que a partir del día de hoy se empieza a través de varias cuadrillas a hacer la instalación de estos medidores y que esperemos terminarlos, o que debemos terminarlos más bien antes de 60 días para poder concluir con este trabajo. ¿Es un costo para el usuario? No, es totalmente gratuito, es nada más sustituir el medidor que tienen actualmente, o los que no tienen medidores, o que ya lo tienen muy dañado, muy deteriorado, o que ya no marca ni la lectura, es sustituir estos medidores. Y bueno, esto viene a dar un empuje más al Cimas Piedras Negras, pues para poder tener un mejor servicio, este, tanto de facturación, tener una eficiencia más en el sistema de cobros, por parte de algunos usuarios, este, que ya los sistemas estén muy dañados. Y bueno, esto va acompañado de la instrucción que nos da la licenciada Norma Treviño. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros. Rancherita del Aire.